Vale, en primer lugar os debo la mayor disculpa que haya dado en internet porque sé que hemos desaparecido un montón de tiempo, lo sé, lo siento mucho, no nos odiéis, pero ya volvemos fuertes, ya volvemos con ganas, ya volvemos deseando haceros vlogs. ¡Gracias! De hacer contenido, de crear vídeos, de hacer vlogs, ¡Oh my God! Mirad esto chicos, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Yahia? Estamos entre las montañas, en lo más remoto de Marruecos, en el Marruecos profundo, estamos entre Westden y Sehoun, por un punto por ahí, no hay cobertura, mirad, mirad, y todavía queda, para el pueblo de mi padre, donde está mi abuela, estamos yendo para pasar unos días, es un sitio donde todavía van en burro, cogen agua del pozo, todo lo vamos a enseñar en nuestra estancia, y obviamente vamos a pasar Leid con mi abuelita, y a disfrutar. Fir está flipando. Es la primera vez que voy a ir de día, el pueblo está entre las montañas, un lugar donde puedes perderte perfectamente, descansar, no estar conectado con nadie, así que probablemente este vídeo no lo vais a ver hasta varios días después de Leid, desde aquí, y desde este momento, os deseamos Leid, y os esperamos con todo nuestro corazón que lo hayáis disfrutado con vuestros seres queridos, para nosotros todavía no es Eid, aún nos queda un día. Vamos entrando al pueblo. Música Música Bueno, como os ha dicho Yahya, esto es un pueblo donde todavía la gente sigue recogiendo agua en pozos, yendo en burros, esto es muy rústico. Aquí es donde vamos a embarcar, y ya hemos llegado. Buenos días desde la cima de la montaña, mirad qué precioso amanecer hemos despertado con él para celebrar el Leid, la fiesta que celebramos sacrificando un cordero. Esto es espectacular, se está respirando un aire muy limpio y precioso, masallah. Esta es la habitación en la que estamos durmiendo, rústica y muy vintage, y mirad qué vistas tiene la casita, que por dentro se compone por unos jardines con unas casas grandes. Ese es el centro de la casita, y está rodeada por otras casitas que son de otros miembros de la familia, y en el centro está el patio. Buenos días. Buenos días. Qué boni. Es la noche. Es la noche. ¿Qué? ¿Estás bien? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, aquí está la prueba de Yahé intentando coger conexión. No hay nada de cobertura. Estamos... El amanecer. Intentando subir historias, ¿no? Del amanecer, de las vistas tan bonitas que tenemos, pero es que es imposible, porque prácticamente estamos en mitad de la montaña, como os he mencionado, y básicamente no hay conexión. Así que para un Instagramer adicto, esto es bastante malo, ¿no? Esto es un completo desastre. Bueno, y os voy a enseñar también nuestra alarma, que es este corderito tan mono, que está ahí. Lleva toda la noche, pues, haciendo ese sonido. Lleva toda la noche quejándose. Así que, bueno, vamos a empezar nuestro día. ¡Buenos días! Hemos amanecido en el pueblo de Yahé, como os hemos mencionado previamente en este vlog. Hemos llegado a Haiz, un pueblo muy chiquitito, con un número muy reducido de habitantes. Casi no hay habitantes en este pueblo, es muy pequeño. Y para que os hagáis una idea de cómo es este pueblo y cómo de remoto es, ni siquiera tienen agua corriente para poder tener agua y disfrutar de ella, todas las mujeres de la aldea tienen que ir a una zona donde hay como una fuente natural, que eso llega desde las montañas. Eso se llama la Ain y ahí van con los burritos a recoger agua y llevarla, transportarla en grandes bidones para reservarla en casa. Los baños son súper tradicionales para aquellos que seáis marroquíes 100% o árabes. Debéis de saber que este es el típico baño marroquí, típico y puro y 100% árabe. Aquí ya son las 7 de la mañana, ya os hemos enseñado el amanecer y lo bonito que es. ¡Wow! Hacen vida así todos los días, siguen el club de las 5 de la mañana, se levantan una hora antes del primer rezo obligatorio del día. El Fajer, hacen sus tareas, rezan, cocinan, preparan todo a esa hora, incluso se preparan su propio pan. Ellas no van a la panadería, se hacen su propio pan y ya empiezan el día con básicamente todo hecho. Este es mi primer hit en Marruecos, mi primer hit del Adha con Yahya. Creo que no hemos podido elegir mejor forma de celebrarlo, alhamdulillah, que rodeándonos de gente tan pura, tan buena, tan noble, con valores tan bonitos. Y sobre todo, bueno, como muchos sabréis, lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, yo no como ningún tipo de carnes rojas. No me gusta absolutamente nada. Para mí esto es un gran obstáculo para poder alimentarme estos días, porque todo lo que se va a comer a partir de hoy va a ser carne, ya que hoy es el leit. Y esta es la primera vez que yo celebro el leit en Marruecos y con Yahya. Así que, por un lado, estoy muy agradecida de poder vivir esta experiencia con la familia y tal. Por otro lado, estoy bastante preocupada porque no quiero ser una carga para ellos y que se preocupen, porque me han dicho, bueno, no te preocupes, te vamos a preparar platos diferentes. Yo me siento muy agradecida de poder vivir esto y experimentarlo con la familia, ya que para mí es muy importante, ¿no?, este día. Y al mismo tiempo, pues tampoco lo disfruto tanto porque no lo festejo como la gente normal. Todos mis AIDS, desde que soy pequeña, son básicamente no comer carne. Ahora los hombres del pueblo se han ido a prepararse para ir a degollar el cordero, que como bien sabéis, las familias siempre adquieren un cordero unos días antes del leit. Las casas de Marruecos, pues están adaptadas, ¿no?, para tener un patio, una azotea, con árboles, con plantas, para poder tener gallinas, corderitos, cabras, vacas, caballos. Ya la gente más moderna ciudad, que tengan apartamentos y pisos, obviamente no pueden tener un cordero en su piso. Me imagino que lo degollarán, pues, en una finca o directamente lo comprarán así desde la carnicería. No tengo ni idea de cómo se hace. Nosotros desde siempre lo degollaban en una finca y ya lo traían, pues, despellejado, cortado, repartido. Y eso es lo que básicamente suelen hacer aquí las mujeres. Os voy a enseñar hoy cómo se llevan, pues, partes del cordero, como las tripas, los intestinos, todo eso. Y lo lavan en esa fuente de la que os he hablado, a la que van a recoger agua todas las mañanas. Me hace mucha ilusión que estéis viviendo este día conmigo. Hoy tenemos planeado, pues, festejar el leit. Y luego iremos a un río. Os vamos a enseñar todo lo que se vive en esta área, que es todo muy rural, muy rústico. Es increíble. Las casas aquí están hechas con tierra, con arcilla, con restos de excrementos de animales que mezclan con otros materiales que son, pues, obviamente, la pintura. Que la pintura es una capa que se la ponen encima. Pero para que veáis, estad atentos a este detalle, por debajo de la capa de pintura tienen materiales que son orgánicos. Entonces, estas casas son bastante ecológicas y muy sanas. No hacen daño al medio ambiente, para que estéis orgullosos, ¿no? De que esta gente, pues, tenía en cuenta hasta el medio ambiente hace años. Y no utilizaban otro tipo de materiales, salvo los que os he enseñado. Parece increíble. Incluso los tejados están hechos con materiales muy ligeros, como el aluminio, que no pesan, que protegen de la lluvia y el sol. Y al mismo tiempo, pues, no contaminan. Impresionante. Ahora vamos a ir a desayunar. Yo creo que los hombres ya se han ido a degollar el cordero. A mí, sinceramente, me da mucha pena. De verdad, yo no puedo ver esas cosas. Así que estoy aquí medio escondida. No sé si salir ahora, después. Pero bueno, ya ha salido el sol. Ya son casi las 7 de la mañana. Así que es hora de empezar el día. Tenemos muchísimo sueño. Bueno, aquí está Yehia, de relax, esperando el desayuno. Están haciendo el harsa. ¡Qué rico! El desayuno peldi, esa natural, ecológico, con huevos ecológicos, todo. Y mira, la gente vive sin prisa aquí. Todo lo contrario a nosotros, que buscamos hacerlo todo con prisa. El estrés, la rutina del venga, corre, viste, te vete al trabajo, vuelve, tal, esto, lo otro, tal. Al final se te contagia un poco esta paz. Y yo estaba aquí sentada tan tranquilamente haciendo ticris y sintiendo el ambiente, la naturaleza, todo lo que me rodea, que no es poco. Ay, Dios mío, están afilando los cuchillos a más no poder. Mira, yo... Yo no quiero salir ahí fuera, ¿eh? ¿No os pasa que cuando os despertáis no os apetece nada arreglaros? ¿Sí? ¿Qué? ¡Vágeno, abuelo! Pero bueno, lo que me gusta del maquillaje es el retoque natural, ¿no? El que te maquilles sin que se note que estás muy maquillada. Es que entre que estamos viajando de una ciudad a otra, pues entre trayectos largos, entre road trip, ir en coche, el cansancio, el dormir poco, pues eso te marca. Te marca un cansancio muy, muy grande. No tengo ganas de ver el cordero ni colgado ni nada, me produce una sensación de rechazo impresionante. Vale, yo creo que así estamos más aceptables. Bueno, me han dejado un mendil, que es esta pelada muy bonita. Es del Jibril, del puro pueblo. Bueno, pues hemos ido hasta el Ain con la mujer del tío de Yahya, que es esta mujer tan maravillosa. Y aquí estamos en el Ain. Fijaros la cantidad de agua que baja de esta maravillosa fuente. Y bueno, eso son tripas, como podéis ver, que las mujeres limpian delicadamente una y otra y otra vez. Incluso muchas de ellas las desinfectan con lejía, pero en este caso no. Como veis, las ponen en el suelo, las limpian muy pulcramente, repetidas y varias veces. Y bueno, eso no olía prácticamente bien. Así que después de eso nos fuimos corriendo la primaria y yo a casa, porque si no, nos iba a dar un chungo del olor. Bueno chicos, ya hemos comido. Han sido tan amables en prepararme pollo a la brasa. Han sacrificado a un gallo por mí. No me lo puedo creer, esta gente es increíble. He estado aquí un ratito arriba descansando porque hace un calor tan, tan sofocante que no se puede estar abajo en la terracita. Ya que el sol pega muy fuerte y te sientes donde te sientes va a hacer calor. Así que nada, vamos a bajar a la sombrita un poco. A ver si nos refrescamos, inshallah. Hemos ido, como habéis visto, a la Ayun, a la fuente. Y hace un calor. ¡Mira, anda! El sol pega muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, esto es parte de la aventura, de la experiencia. Y bueno, ya que yo he tenido la oportunidad, alhamdulillah, de poder venir a pasarle a Eda aquí en el pueblo, en la montaña. Quería que vosotros también lo viváis conmigo, me acompañéis a mi ayahia. Así que nada, vamos a ir con la familia y seguiremos grabando más tarde. Y os haganlo. Ok, chicos, ahora vamos a ir... Y hay acogida que me mató. Vamos a ir a la fuente desde aquí. Mirad qué camino más bonito. ¿Os acordáis de la fuente que os enseñé antes, verdad? Vamos a verla. Vamos a ir a la fuente de la fuente. Vamos a ir a la fuente de la fuente. La Biblia No, 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 no. Estamos aprendiendo a meter cosas en el horno y a sacarlo, chicos, esto no es nada sencillo. No. Es que tiene una tienda. Tiene la tienda. La tienda. ¡Huey! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos a hacer una tienda muy buena! ¡Vamos a otro! ¡Vamos a otro! ¡No, vamos a hacer eso. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Bien, soy el de Sámila, tebara que Dios. No se olvides de preparar esto para ver el día. ¿Qué tal vamos a enseñar aquí? ¡Más allá! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Más allá! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! Todavía más en este pueblo tan maravilloso. El calor que hace hoy es indescriptible. De verdad, hace 10 grados más que ayer y ayer hacía 5 grados más que el anterior. Pero hoy hace un calor increíble, impresionante, sofocante, indescriptible. ¡Me estoy derritiendo! Porque los bombones se derriten al sol, ¿no? Bueno, by the way, acabamos de desayunar como siempre. Un desayuno riquísimo que es básicamente el harsha con aceite de oliva. Para los que no sepáis qué es el harsha, es como una especie de torta que se hace pues para comerla tanto con quesito como con Nutella, con lo que quieras. Pero a nosotros nos encanta mojarla con aceite de oliva, con té marroquico, hierbabuena. ¡Delicioso! Eso sí, he de deciros que el té de jubel es demasiado dulce. Más bien tomamos azúcar con té, no té con azúcar. Bueno, ya llevamos aquí dos días y dos noches y dos días. Bueno, tres días. Nos vamos a quedar hasta mañana. En total haremos tres noches y cuatro días. Y estamos, wow, encantados. Todo lo que nos rodea es naturaleza, todo muy salvaje, muchísimas plantas, animales. Todo es tan verde y bonito que nos hace muchísima ilusión pasar estos días de desconexión aquí. Intentamos pedir un poco de conexión en alguna ventana cuando nos colgamos por ahí. Pero a pesar de la falta de conexión que nos ha venido muy bien. Por cierto, estamos disfrutando muchísimo de la compañía, de la familia, del tiempo también. Hay que disfrutar de todos los pequeños detalles y sin duda los estamos disfrutando. Ahora seguramente vayamos a ir al río, que es donde normalmente suelen ir los jóvenes a refrescarse y tal. Y nos apetece muchísimo. Así que vamos al lío que me desvío. Edición Aparafol. Tuqaddil Aziz Alwazanil. Wow, mirad eso chicos, es una pasada. Es completamente azul. Estamos casi llegando y nos estamos achicharando todavía. Así que nos quedan 5 minutos y estamos ahí abajo. Wow chicos, mirad ya hemos llegado. Mirad que pasada. Hace mucho calor. Estoy muerta de calor. Hace un tiempazo tremendo para meterse al agua y no salir en horas. Pues nada chicos, al final hemos venido a este río. Estamos pisando sobre piedra básicamente. Pero el agua está muy fresquita. Estoy aquí refrescándome con mi bañador de agua porque es lo único fresquito que tenía y que no se pega a la piel. Dios, tiene un calor. Estamos exactamente a 48 grados. El calor es impresionante. Estamos... Mira, todo lo que bebemos chicos. De verdad, se nos queda pegado en la piel porque hace tanto calor. Que tremendo. Aquí está la primita de Yahya Miriam. Hola. Hola. Salam alaikum. Salam alaikum. Este es el canal de YouTube. Este es nuestro 사랑. Masa a Allah Miriam. Seguimos. Seguimos. Seguimos a la familia. Seguimos a las naciones de este río. Estamos buscando a todo. Así que nada. A disfrutar lo que puedo hacer. Bueno, hemos cumplido ya con nuestra visita al Bled, al pueblo donde básicamente las raíces de Yahya han sido creadas y nos despedimos ya de él y nos dirigimos a nuestro próximo destino que vais a descubrirlo en el próximo vlog, insha'Allah, ya que vamos a hacer varios postos por Marruecos y bueno, estamos muy contentos, ha sido una experiencia genial y es un sabor agriduce porque hemos estado cuatro días enteros, muy triste más que nada por la abuela, mi abuela es muy mayor, mi abuela es quien la ha conocido, es lo mejor que existe, las abuelas están hechas de otra pasta, sí, ha sido una experiencia increíble, de verdad, increíble, o sea, sé que vamos a llegar mañana a nuestro próximo destino y vamos a estar diciendo, ostias, como he hecho de menos esto y esta tranquilidad y la abuela, pero bueno, nos hemos despedido, mirad el camino como es, ahora estamos saliendo y nos queda como una hora y media de camino, es impresionante, está lleno de piedras, a pesar de todo, no sé, nos vamos también con una lluvia de humildad porque hemos aprendido tantas cosas en tan solo cuatro días, incluso hay lecciones que me da vergüenza reconocer, con las que no he cumplido antes y ahora he cumplido, he aprendido muchísimo de una de las primas de Yahya que, masha'Allah, con 17 años ha estudiado el Corán entero, ha hecho una de las primeras primeras y creo que ha sido mi mayor inspiración en este viaje y despedimos este blog con mucha tristeza, como dice Yahya, o sea, ahora reduce, pero volveremos, volveremos, nos vemos en el próximo blog de Oh My Heaven, ¡hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido, no olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales, ¡hasta pronto!